Pero los hombres de edad para el combate y que tengan valor deben aplicar. ¿Notaste que nuestros hombres todavía no vuelven? Si Alemania toma a Europa, ¿qué pasará? No quiero olvidar quién soy. Nos vamos a Francia, James. Volveremos siendo héroes. No vayamos. No vayan pensando en ser héroes. Den lo mejor de sí y vuelvan con vida. Nunca tuve miedo de morir. ¡Arriba las manos! Cuando esos alemanes vengan hacia aquí, matarás a cada uno que cruce. ¿Te entendiste? Batalla en la línea del frente.